... Bueno, a lo mejor usted estaba en su casa y dice Che, pero no, yo sí, cuando le atajó el penal a Maradona, al chocolate, vale Y sí, jugaba, jugaba en tal club, jugaba en tal otro Bueno, a lo mejor acertó, sí, jugaba en Huracán Era el arquero de Huracán, en donde jugó, anduvo bien y siempre fue figura Lo mismo que aquí en Córdoba, hasta donde jugó en 1987 en el club Atlético Talleres Muchísimas gracias Héctor Rodolfo por tantos años de verte Por aquella alegría que nos diste, a los que éramos chicos y teníamos 14 años Como integrante del plantel de aquel Argentina, campeón de 1978 Y siempre es un gusto conversar contigo Y para cerrar, agradeciéndote sinceramente la presencia, la participación Y que seas parte de estos 60 años de Canal 10, justamente eso ¿Qué significó Héctor Rodolfo, querido Chocolate Ballet, la televisión en tu vida? A ver, ante todo felicitarlo por los 60 años a Canal 10 Pero significó, a ver, que podamos ver, por ejemplo, el partido Que le ganamos la final a River con Independiente Significó que hoy en día por ahí me llegan filmaciones de partidos que yo no había visto Y gracias a la televisión, ¿no? La televisión siempre estuvo acompañándonos Me acuerdo que en la época nuestra se televisaba un solo partido Que eran los días viernes Y era un lujo cuando uno jugaba en televisión, ¿no? Porque sabía que después se podía ver Así que significó muchísimo y un adelante muy grande Bueno, te olvidés que la televisión vino con el Mundial 78, ¿no? Ahí arrancó la televisión en colores y en todo eso Así que totalmente agradecido a la televisión y a Canal 10 Porque estuvo a lo mío, ¿no? Acompañándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!